Ha llevado un tiempo de cumplimentar todos los requisitos y de por fin de estar en forma, en regla y estar legalmente trabajando. ¿Qué servicio haces vos? Jujuy La Quiaca, La Quiaca Jujuy. ¿Cuánto tiempo estás entonces manejando? La verdad que ya son muchos años, somos compañeros de que estamos hace 30 años algunos trabajando en esto. ¿En qué tiempo estás en La Quiaca desde San Salvador? Podés hacerlo tres horas y media, a una velocidad prudente. Y es una alegría ya estar en regla para poder trabajar tranquilamente. ¿Cuántas horas estás en el volante? Son muchas, 8, 10 horas.